corresponde. Bueno, he intentado solucionar todo lo que me pasaba, he cerrado todos los videos que estaba con problemas y vamos a ver si ahora podemos avanzar, qué horror. Otra vez les pido mil disculpas, las espero a que vayan subiendo y arranquemos. Hemos hablado un poquito ya de cómo he ido estudiando el encaje, los diferentes encajes para poder aprender a hacerlos. Les he contado algo de los plumines y ahora les cuento, les estaba contando algo del pigmento y les contaba que cuando yo hago algún trabajo de plumín pequeño, preparo el pigmento con vehículo B220, un poquitito de esencia de clavo de olor y trementina. Pero lo que me pasa con la trementina, cuando la trabajo con trementina, es que la trementina se seca muy rápido y tengo que estar espatulando permanentemente. Entonces, cuando necesito trabajar una superficie grande como la que estamos ahora por hacer, voy a posar un cachito el teléfono, necesito abrir una botella, ahora sí, porque estoy con el teléfono en la mano. Cuando necesito hacer una superficie grande, lo que uso es, preparo el pigmento con óleo mole y después lo aligero y le doy la consistencia de punto tinta con aceite de copaiba. Eso me permite preparar una cantidad de pigmento y que el pigmento por un buen tiempo mantenga la consistencia que yo necesito para trabajar. Aquí, yo les voy a mostrar, ahí me falta un poquitito de copaiba y este es el pigmento como yo lo preparo. Una vez que tengo el pigmento de la consistencia que yo quiero, que a mí me gusta y que el trabajo necesita, lo que hago es, con un plumín, cargo el plumín y pruebo si el pigmento corre y el pigmento me corre bien, entonces sigo. Vamos a organizarnos ahora en la mesa, le falta para mi gusto una gotita o dos de clavo, de copaiba, perdón, para que quede como a mí realmente me gusta. Aquí lo voy a levantar con la espátula para que ustedes vean cómo es la textura, es casi un punto tinta. Lo importante es que cuando yo lo haga, haga correr el pigmento sobre la pieza, no vea que me queda esa rebarba de aceite por los bordecitos. Yo voy a sacar esta paleta de aquí, ponerla al costado, voy a usar mi torneta, la voy a apoyar un poquitito, así la voy a levantar un poquitito y voy a ir a buscar mi pieza sobre la que vamos a trabajar. Eso se dirá que perdonen, pero acá estamos. Ya tengo acá mi pieza y arrancamos. Lo que sí, la que quiera las imágenes, esperen un segundito que necesito una de las imágenes que me ha quedado aquí. Nunca me imaginé que me pase lo que me está pasando con él, con el tripo, de qué horror. Pero bueno, vamos a tratar de solucionar. Con una sola mano, todavía, esta es la imagen sobre la de la que vamos a sacarla, así, el diseño, de la que yo he sacado el diseño. Este es como la foto, digamos, sobre la que yo me he inspirado. Aquí la tengo calcada. La he calcado, aquí me está dando mucha luz, mucho brillo ahí. Pero aquí la voy a acomodar. Aquí le he acomodado, aquí está mi pieza ya calcada. Tiene, lo que ustedes ven verde, es un papel film para que yo le ponga un film para poder apoyar la mano y poder trabajar y no borrar lo que hemos trabajado aquí al costado. Bueno, aquí yo voy a empezar a trabajar para que ustedes lo vean sobre esta esquina. Y, como ven, tiene los cordones gruesos y cordones más finitos y un tramado diferente de tejido. Ahora les voy a mostrar cómo empiezo yo mi trabajo y cómo lo arranco. Tengo mi imagen muy cerca, siempre, para poder ir siguiéndola y arranco con el trabajo. Primero, lo primero que voy a hacer va a ser trazar mi línea con mucho cuidado. Muy despacio. Nosotros tenemos que darle tiempo que el pigmento corra por los gavilanes de la pluma. Muy despacio. Es un trabajo muy laborioso. A mí me apasiona hacerlo. Me apasiona el trabajo con plumín. Una vez que lo... perdón, ahí lo están viendo. Una vez que ya he hecho la primera parte, lo que empiezo ahora es hacer en zigzag lo que sería el cordón que va a contener el tejido posterior. ¿Y por qué en zigzag? Porque si ustedes se fijan y abren bien una imagen de encaje, van a ver que los bordes no son perfectos, sino que tienen como las puntitas del hilo que se va tejiendo uno con otro. Uno con otro. Ahora sigo este borde. Voy haciendo parte por parte, siempre en zigzag, vamos haciendo ese cordón que va a contener las otras líneas para el otro tejido del encaje. Espero que se esté viendo bien. Perdón, por ahí sí me pierdo porque trato de ver lo que yo estoy haciendo y trato y me fijo y pierdo de foco el teléfono. Ahora lo que voy a hacer va a ser hacer el entramado que sería esta parte que si bien aquí la vemos como muy negra aquí, eso está tejido. Es una deficiencia de la impresión de la imagen y siempre va a ser como haciendo ochitos que vamos a ir juntando las dos partes. De esa manera vamos a ir tejiendo sería creo que lo pueden ver bien confirmen. Avísenme si lo pueden ver bien porfis. ok lo repetimos para que ustedes lo vuelvan a ver yo voy a seguir primero trazo la línea con muy despacio voy siguiendo el diseño y vuelvo a empezar a hacer sobre esa línea el zig zag vamos cargando bueno ustedes creo que todos saben cómo cargamos el plumín mil disculpas esto nunca pensé que me pasara pero bueno volvemos a hacer el mismo trabajito y es un trabajo que se va repitiendo ahora voy a trazar estas líneas que son también tiene un entramado el encaje las voy a les voy a hacer el zig zag es un trabajo repetitivo es más laborioso que difícil en verdad y ahora volvemos a hacer en los bordes la unión siempre 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 les cuento el trabajo es en zig zag siempre voy arriba y vuelvo tratando de seguir un zig zag yo aquí justo estoy en un bordecito así que se puede ver poquito gracias vamos a ir despacito y ahora como les voy voy a sacar la cámara de donde estamos me voy al dibujo fíjense que aquí tenemos un trenzado diferente un tejido diferente al de este borde entonces que vamos a hacer vamos a ir y volver grandecito haciendo más separado el zig zag de manera que vayamos haciendo las diferencias que tiene cada tejido en este entramado ok ahora vamos a estos circulitos a ver les muestro son estos circulitos acá y vean como los hacemos parecen negros puros pero no son negros puros tienen su volumen y igual los vamos a hacer como si fuera el zig zag completo ok y después tienen si como dos hilitos que lo unen al de abajo normalmente yo les cuento este es un tips para las que les gusta la pintura normalmente yo cuando voy a plumillar en negro nunca calco en negro nunca uso carbónico negro como ven este es un carbónico muy clarito este es un carbónico gris nunca calco en negro por lo general lo calco en rojo porque porque si está hecho en un carbónico muy oscuro negro cuando yo vaya pasando el plumín pueden quedar y esto es cuestión de prácticas y de errores que nos han pasado todas hacer un tremendo trabajo y después que sale del horno hay partes que me faltan porque porque estaba acá porque no lo había visto cierro con un puntito vuelvo a hacer lo mismo ustedes se dan cuenta que ese circulito lo estamos haciendo de la misma forma que hemos hecho la hoja más grande yo voy siguiendo y lo voy siguiendo y ahora empiezo a unir quiero quiero acercarme voy a despegar un poquitito más el plástico aunque aquí tengo una para que lo vean bien yo voy a hacer ahora en este momento esta hoja para que ustedes la puedan ver acá esta este este pétalo de la flor este si se dan cuenta tenemos un cordón bastante lleno y bien oscuro uno que tiene más más luz y otro que tiene más luz y uno vacío entonces vamos al dibujo primero voy a hacer las líneas sobre las que voy a tejer mi cordón a ver si se ve bien ahí siempre el trabajo con el plumín es lento le tenemos que dar tiempo al pigmento que baje por la pluma una vez que las tengo así con mucho muy despacito y muy con mucho cuidadito volvemos a hacer el cordón pero este cordón casi casi ni se ve muy chiquitito tiene que ir engrosando la línea para que quede un poco más oscuro y que se note que es la unión entre dos trámitos de encaje una vez que está así este es el que tiene el tramado más abierto entonces mis cruces van a ser más grandes mi zig zag se va a ver más grande el de arriba tiene un un cruce un poquito más pequeño ven acá bueno en el trabajo se hace de esta manera lo vamos a ir haciendo más bien curvado no va derechito lo voy curvando un poquito acuérdense que eso tiene un poquito de volumen y lo voy llenando ahora voy a hacer el que es bien oscuro entonces es mucho más tupido el zig zag y después sobre de ese zig zag vamos a trabajar una luz en el centro en la segunda quema con blanco mate para que ese zig zag me dé perdón aquí me olvido de hacer en este el cordón y se nota que horror perdón ahora sí ahora sí y ahora lo termino ahí está se nota bien ahora tenemos tramos en donde hay uniones esas uniones normalmente son hilitos muy finitos vamos a hacer esto es como un nudito y con un plumín que nos haga una línea muy finita vamos a unir estos tramos del del encaje aquí de nuevo este tiene las rayas estas ven ahora vamos a hacerlas en este primero vamos a ir haciendo las rayas que unen después sobre las rayas vamos a hacer de nuevo el zig zag y seguimos espero que gracias por las que dicen que está lindo el trabajo espero que se entienda lo que estoy haciendo y lo puedan aprender con mucha delicadeza seguimos otra vez vamos cerrando uniendo haciendo más gruesitas estas líneas de unión porque si no nos queda si no hacemos este trabajo lo que nos pasa es que nos queda como plano como que no como que fuera un dibujo hecho con un plumín pero lo que nosotros estamos bueno lo que nosotros estamos intentando es que realmente parezca un trozo de encaje que se ha apoyado o que está apoyado sobre la pieza lo más realista posible yo soy un amante del realismo limitada en mis técnicas y en mis habilidades pero amante del realismo muy ambiciosa soy en ese aspecto pero bueno con tiempo con estudio con trabajo con pruebas y error esto son muchas horas de intentarlo de observarlo y lo vamos logrando cada vez vamos sacando piezas un poco más más lindas seguimos es exactamente el mismo trabajo chicas es medio aburrido pero bueno a mí me encanta hola Rose que alegría Rose es una amiga que vive en Francia qué orgullo Rose vamos a hacer el zig zag para después tejer el cordón grueso que tiene esta pieza esta parte bueno espero que alguien esté pintando cuéntenme yo voy a tratar de leer en lo que voy haciendo voy a tratar de leer si alguien me puede seguir si alguien me ha podido seguir después de tantos de tantos tropiezos al empezar espero que esté saliendo bien hola Lila Lila es una de mis alumnas de aquí en Santiago yo para las que son de afuera yo vivo en Santiago del Estero y tengo un taller mi taller se llama Hecho con Amor y desde que ha empezado la cuarentena hace unos 70 y pico de días estamos sin clase habíamos alcanzado a dar creo que una semana de clases desde la vuelta de las vacaciones del verano y nos tomó la cuarentena en pleno comienzo inicio de clases así que estoy extrañándoles mucho a mis alumnas y rogando que pronto podamos volver con todos los cuidados en esta nueva normalidad que nos toca vivir pero al menos aquí por acá las estoy encontrando nos estamos juntando otra vez a una tarde de charla de pinceles hola Vivi hola Ceci la algo voy viendo de lo que escriben vamos a seguir otra vez uniendo muy despacio muy despacio es muy tranquilo es muy tranquilo yo voy a terminar este pedacito y las que estén trabajando o haciendo el diseño conmigo me me pueden preguntar cualquier cosa que se les haya saltado si quieren que les repita algo si quieren que les muestre algo de nuevo o si quieren que en un pedacito más grande muestre como es la pincel como es el movimiento las las escucho me encantaría que tenga audio porque me gustaría escucharlas es difícil es difícil hacerlo así aquí hay una hoja de esta flor hola Raquel bienvenida Ale mi internet se corta más tarde lo hago sabes que me encanta ay hola Alejandra como estás hola María bueno sigo este de nuevo vamos a este esta hoja está como partida al medio tiene una luz acá y tiene una una doble un doble tejido aquí así que voy a empezar a hacer el zig zag por el medio acá gracias acá aquí ahora las de afuera las líneas de afuera muy muy despacio ven que yo no he vuelto a espatular les cuento como lo he preparado el pigmento con vehículo con este óleo mole o aceite abierto y con copaiba yo no he vuelto a espatular el pigmento si tuviera que espatular si tuviera estuviera trabajando ahora con vehículo y trementina se me seca mucho y muy rápido entonces yo he descubierto que con estas técnicas lo mejor es la es la forma de hacerlo con óleo mole y con copaiba esta combinación de aceites yo la he aprendido de una de mis maestras en una capacitación que ella da y me va a matar porque le estoy le estoy quitando los secretos les estoy revelando sus secretos pero este la idea es en este tiempo en que nos toca aprender a vivir de otra manera y que a todas nos ha pecado duro y fuerte esta cuarentena hacerlo les doy ese secretito les comparto ese secretito ahora si ustedes se fijan esta hoja tiene esta tiene como unos hilitos que unen las dos partes y son con mucho espacio ¿ves? ahí bueno algunas ya están ansiosas en hacer los volúmenes ya lo vamos a hacer hago una o dos hojitas más para que vean como se hace el movimiento yo creo que ya lo han visto suficiente yo sabía que esta clase iba a ser medio corta si ustedes han visto el flyer que hemos puesto en distintos lugares ese flyer mostraba el plato con este diseño en blanco y la taza que hace juego que es de color negra estaba plumillada con blanco yo como es algo que lo hago seguido al encaje porque me gusta mucho me he dado cuenta cuando he empezado a preparar la taza sobre la que iba a pintar para mostrarles me he dado cuenta que muevo muchísimo la taza de un lado para otro para poder este plumillar entonces he decidido hacerlo sobre un plato plano en color gris porque lo hago en distinto de esta manera se preguntarán ustedes nosotros como 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 forma de pensar diferente siempre hemos pensado que la porcelana blanca sobre la que dibujo sobre la que pinto sobre la que hago mis trabajos a mi me encanta el color entonces lo que me gustaba mucho el fondo de color y empecé a trabajar y a jugar he hecho he echado a perder muchas cosas eso lo voy a decir y no me da vergüenza porque si no no se aprende si no uno comete errores que podía trabajar sobre sobre porcelana de color o en realidad cerámica de color y que quedaba tan lindo como lo que podíamos pintar sobre negro esta técnica del del encaje se da perfecto para el color porque uno puede combinar un plato de color con la taza de otro color y hacer el encaje a contratona y bueno eso de esa manera estaba hecho ahora yo le aquí voy a cortar para que después si quieren vayamos a a hacer la segunda quema o si quieren seguimos un ratito más con este trabajo o avanzamos en otro en otro pedacito que para que podamos seguir si ustedes quieren eso me dicen ahora los leo bueno me alegro que les guste es un placer en mostrárselos y desmitificar de que es difícil es no es difícil es laborioso es trabajoso uno tiene que estar muy loca como yo para para meterse en este tipo de trabajos aquí tenemos otra formita ven acá tenemos una un cordón que bordea estas estos arandelitas volvemos a trabajar acá espero que se vea bien podría estar les digo he estado dos días plumillando esto esto no otras cosas este y y la verdad que me apasiona me encanta el trabajo de plume aquí tenemos hilitos finitos así que los vamos haciendo muy finitos y este este cordón se une con estos hilitos con un zig zag grueso ancho abiertito con mucha luz algo voy leyendo y me hacen reír mis amigas mis alumnas y y mi amigo juan que está por ahí que también ha sido alumno pero el alumno ya está alcanzado ya pasó a la maestra este plumilla muy lindo y nuestro placer es juntarnos uno en una mesa y otra en la otra en mi taller y charlar y plumillar y hacer este tipo de trabajos bueno creo que lo han se ha visto bien que lo han logrado captar y entender gracias hola norita que alegría que estés viendo que vergüenza una maestra de tu talle talla viéndome a mí hacer algo que horror les cuento que a las que no me conocen yo mi profesión no es el arte yo soy de profesión contador público y trabajo en el gobierno de la provincia de Santiago del Estero pero me apasiona el arte y la pintura desde que era muy chica entonces este mi formación no está hecha en el arte está en el está en los números yo dibujaba otras cosas dibujaba con números antes entonces es difícil entender que alguien haga esto por placer como lo hago yo todos mis amigos que no vienen de la porcelana o de la pintura o no mucho 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 que digamos no me entienden este cuando ven alguna cosa que yo hago y digan ni loca eso yo no haría ni loca estás mal de la cabeza y sí un poco sí pero creo que todos los artistas están un poco mal de la cabeza si no no podríamos crear seguimos haciendo esto bueno yo si si a mí me dejan yo voy a seguir y voy a terminar de plumillar esta placa pero tenemos que hacer los otros pasos si me dicen este que ya lo han entendido María sí te comento yo preparo el pigmento lo repito yo preparo el pigmento de dos maneras si voy a hacer superficies pequeñas preparo el pigmento a punto pasta de dientes o a punto pomada con vehículo B220 y le doy un poquito de viscosidad y de movilidad para que se corra con unas gotitas de clavo de olor y después aligero y doy punto tinta con trementina eso sí voy a hacer un diseño pequeño por ahí si hago los bordes de algún diseño para después mandar a horno y pintar si voy a hacer un trabajo grande como este que tiene mucho tiempo de trabajo en plumín preparo el pigmento con aceite abierto o con óleo mole y después a punto pasta de dientes o a punto pomada y después aligero con aceite de copaiba y le doy el punto tinta voy a mover la cámara si me permiten y le voy a mostrar a María el punto y la textura que tiene mi vehículo mi pigmento ves tiene un punto tinta ese punto tinta está logrado con copaiba con aceite de copaiba porque lo hago así a mí preparando el pigmento de esta manera me dura mucho tiempo sin necesidad de plumillar sin necesidad de espatular tanto el pigmento que me pasa con la trementina se me seca y lo tengo que volver a espatular y tengo que volver a este preparar ir cada rato a espatular y mantener el pigmento con la textura y con la fluidez que necesita para hacer este tipo de trabajo no es imposible y no está mal yo antes hasta que descubrí esta combinación de óleo mole con copaiba lo preparaba lo trabajaba así lo trabajaba con eh trementina y lo espatulaba todas las veces que necesitaba la verdad que terminaba destruida pero lo hacía Edna hola que lindo gracias encontrarte por acá cómo estás Edna es mi maestra de retrato con ella he aprendido a pintar con ella he aprendido a pintar yo cuando empecé a pintar retratos no sabía prácticamente nada de pura audacia nomás hago el cordoncito en el borde me estaba olvidando por charlar por charlar contarles cositas me olvido de hacer el cordón Marta ronco hola qué lindo encontrarnos por acá todas las amigas de la porcelana Marta es de la plata bueno si quieren que cambie si y haga la parte de yo quiero que me digan porque ya les he dicho si por mí fuera termino de plumillar esta placa feliz y contenta pero ustedes se van a aburrir una cosa es ver pintar a una loca un poco y otra totalmente distinta es aburrirse con algo que es tan repetitivo lo importante es que hayan entendido los pasitos y después que la otra cosa muy importante es que pillen un pedacito de encaje o yo he sacado muchas imágenes de la web ponen encaje fotos de encaje ya sea en google en pinterest en distintas plataformas van a encontrar muchísimas imágenes desde muy complicadas hasta mucho más fáciles y las van a poder ir este y de ahí van a poder ir sacando sus imágenes y sus ideas gracias gracias a este bueno hago este último pedacito y les muestro la primera quema de este mismo trabajo bueno lo he hecho en otra en otro cerámico más chico y después el si quieren ver el que se hace con blanco sobre gris el que está hecho con blanco sobre gris para que vean que también podemos pintar que no necesariamente tiene que ser blanca la porcelana para pintarla le podemos poner color y le podemos poner nuestro nuestro toque diferente a todo a cualquier color yo he pintado sobre violeta sobre negro sobre rojo sobre blanco y y me encanta hola Anita Fer te escucho que queremos vos mandas pequeña seguimos así otra vez y de nuevo vamos a uniendo es como que vayamos sin querer pecar de presuntuosa es como que ir tejiendo sobre la porcelana el encaje a bolillo como hacen las creo que son suizas el de suiza suecas las que hacen el encaje a bolillo no me acuerdo seguimos otro poquitito quieres todo lo que quieres dar no tanto no 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 lo voy a aburrir tanto bueno lo dejo aquí y voy a traer el plato gris para que vean hago un poquitito del gris con pigmento blanco para que vean que también se puede si les parece bien lo hacemos así lo dejamos hasta ahí creo que se ve bien no bueno voy a sacar esto de acá voy a tratar de moverme perdónenme un segundito voy a miren aquí este es un plumín hecho con violeta sobre un platito chiquitito ese solo tiene una quema a ese le falta toda la parte de las españolas hacen bolillo ah bueno este toda la parte de la segunda quema para dar volúmenes pero fíjense que este tiene otro diseño totalmente diferente uno puede ir encontrando diseños pero a rolete bueno este va a estar medio complicado que vean el dibujo por lo que está calcado con blanco yo voy a este tiene un film de color transparente yo el film lo uso a modo de que no me no me no me borre yo con la mano en lo que voy haciendo no borre el diseño lo que he hecho ha sido buscar un diseño muy parecido me dan un segundito voy a es muy difícil con una sola mano todo voy a tratar de poner el teléfono en el trípode a ver si me soporto un segundito hasta que prepare el pigmento a ver chicas esta barbaridad que lo tira al piso espero que se quede un minutito las abandono ni música les he puesto que horror con los nervios desde el principio ni música he podido poner necesito limpiar las espátulas para poder trabajar con blanco y limpiar el plumín también tenemos el pigmento blanco ahora estoy dándole yo tenía preparado con ya con aceite abierto el pigmento blanco ahora le he dado las gotitas de copaiba que necesitaba limpio el plumín ahora volvemos ahora sí voy a tratar de sin música mejor no pero estoy hablando mucho qué horror bueno miren látex bueno se bebe creo que lo alcanzan a ver el pigmento blanco está preparado con la misma viscosidad que yo lo dejo para trabajar está también con mole y copaiba y ahora vamos a trabajar donde puse el plumín acá está aquí está el plumín fíjense el plumín está es este con el mismo que estaba trabajando con el otro el blanco que estoy usando es blanco mate una pizquita por tres partes de blanco titanio o blanco mezcla o el que tengan le pongo una partecita de blanco mate y la temperatura de quema del blanco yo la bajo si normalmente quemo en 780 quemo en 750 740 el blanco para que no se pierda y queda perfecto ya les voy a mostrar les voy a mostrar en negro este está preparado de esta misma manera y fíjense que queda perfecto este tiene una sola quema en todos los años de pintura en porcelana nunca una pieza se me cayó de la mano al salir el horno esta si y se me rompió así que esta quedó para poner pinceles este este es el trabajo de la taza que hace juego con el platito ahora yo he trabajado en placiones si yo trabajo sobre una cosa curva lo que nos va a pasar es que no vamos a poder no vamos a poder de ni un minutito que estoy tratando de sacar el plato que ya está plumillado con blanco sobre gris para que ustedes lo puedan ver tenía todo acomodadito pensé que iba a tener mis dos manos pero no el diablo metió la cola como quien dice a ver voy a poner un poquito más voy a sacar el trípode que no sirve para nada y voy a tratar de poner un poquito más de luz porque no estoy viendo bien bueno este plato yo lo he plumillado con blanco es el mismo diseño del negro nada más que es una guarda que lo cruza si ustedes pueden ver si lo ven bien tiene toda la primera quema hecha ya ahora voy a hacer un pedacito del otro plato para que vean que con blanco se puede hacer exactamente lo mismo y sobre color se puede trabajar perfectamente estos platos bellos que están viendo aquí les cuento vamos a hacer publicidad para mi ciudad para mi provincia estos platos hermosísimos los hace una artesana aquí en santiago que se llama anagel y me han fascinado de tal forma sus piezas que he empezado a usarlas para pintar tiene cosas en colores también tienen blanco con esa rusticidad bellísima y fina de lo artesanal y que te da la sensación te da eso de que una sola es una cada pieza es única entonces hoy dije vamos a usar uno de los platos de ana y ven que queda perfecto exactamente igual que sobre trabajar en negro y queda muy fino el blanco sobre un fondo de color yo he pintado tazas con que son color salmón con rojo con naranja he pintado tazas verdes con distintos tonalidades de verdes y les cuento que queda soñado y quedan bellas así que solo hay que animarse vamos trabajando este diseño es mucho más chiquito así que a mí me ha salido muy gruesa una línea aquí y no me está gustando así que voy a trabajar con un stipler muy chiquito para con un sacalus muy chiquito para hacerla más finita pues si no la tengo que borrar y borrar significa levantar con alcohol significa borrar todo el diseño y volver a recalcar y eso no lo vamos a hacer ahora lo haremos en otro momento perdón la improlijidad este ahora con el cordoncito lo vamos a mover uy se está levantando mi madre ha venido a saludar luna luna es mi perrita en realidad no mía la perrita de mi mamá ella es la que toma asistencia en el taller y les pone presente a todas mis alumnas a condición de que les den una galleta o un bizcocho y y es la niña mimada de la casa así que en algún momento se las bueno si nos conocemos por las redes sociales seguramente la van a la deben haber visto porque yo subo muchas fotos de la brujita esta quieren ver cómo se carga ¿quieren ver cómo cargo el plumín denme un minuto limpio y lo vuelven a ver así lo pueden ver hola Elena Simony es un blanco mezcla con un poquito de blanco mate creo que me entiendes exacto ahí bueno aquí si me ven aquí estoy por cargar el plumín lo pongo como de costadito y como si fuera una cucharita levanto el pigmento y con esa carga voy a la pieza aquí tengo líneas bien finitas amo este plumín porque tiene una pluma muy linda y hace un trazo muy finito o gruesito de de acuerdo a la presión que uno haga es buenísimo ahora seguimos este es más abierto bueno aquí voy a perdón este quiero voy a acomodar un poquito la mano yo aparte de los colores el blanco y el y el negro en la segunda quema o en la tercera eso cada uno lo hace a su gusto yo normalmente lo hago en una tercera porque por ahí puedo arrastrar lo que ya he hecho trabajo una sombra de apoyo de la puntilla sobre la pieza para que tomen más volumen y más realismo este pero eso es a gusto de cada una por ahí una puntilla una primera que hay muchas personas me dicen así como está en la primera quema me encanta pero uno busca yo busco más realismo entonces me gusta hacerlo este más que tenga la sombra de apoyo queda mucho más lindo ahora vamos a hacer estas áreas que son como los pétalos de esta flor vamos a vamos a vamos a lo que podemos hacer es si quieren no sé qué hora es no tengo idea de la hora me me llevamos una hora más o menos este yo me voy en el tiempo puedo estar horas así haciendo esto por eso pregunto porque no quiero extenderme demasiado si ustedes si ustedes les les parece tengo miedo que se aburra porque en realidad es muy repetitivo pero es lindo queda muy lindo en verdad que cuesta pintar y hacer todo con una sola mano Gaby te admiro Gaby es profesora de pintura en porcelana igual que María Fernanda y son mis maestras también y Gaby nos da una clase de acuarela los sábados va por la mañana online y ella sostiene su teléfono y pinta con una sola mano y yo le decía cómo hace en verdad Gaby te admiro hacer es muy difícil esta unión tiene es grande diferencia grande es mucho más abierta la unión del pigmento yo estoy trabajando sobre una torneta o una base giratoria no sé cómo lo llamarán en sus países este por eso mil disculpas si en algún momento lo lo muevo con mucha rapidez ah también nos da las clases de óleo por instagram Gaby está pintando un cuadro maravilloso inmenso esos son nuestros encuentros nocturnos por ahí a ver nosotros charlamos y Gaby pinta es gracioso y por ahí el hermano de Gaby nos da unas recetas de tragos exquisitos es muy loco todo como verán lo ven bien se ve bien hola Mirta vamos a hacer esto de acá miren que es esta también ya les voy a mostrar porque tengo la imagen de donde he sacado esta guarda es una guarda preciosa y daba la casualidad que también estaba sobre un fondo gris muchas de las de las imágenes ya les he comentado las saco por pinterest este esperenme un segundito que aquí he hecho una macanita voy a girar un poquitito mis disculpas que necesito corregir acá perdón perdón si les muevo ahora sí hola Gini bueno empezamos de vuelta esto tan tedioso que es hacer el cordón pero ya van a ver que cuando le hagamos la segunda el volumen de la segunda quema queda muy lindo este también es muy parecido las imágenes el diseño es exactamente igual que el del plato negro nada más que el del plato negro era como un trozo de encaje cortado irregular y el de este gris es como una guarda recta como si fuera un pedazo recto o una cinta de encaje este y queda bellísimo es muy bonito muy bonito el diseño me encantó bueno aquí tenemos el que tiene mucho espacio entre medio este tiene menos entonces es más tupidito por eso no estoy mirando mucho la imagen porque prácticamente me lo sé de memoria porque ya lo he pintado por tercera vez ok voy al próximo paso bueno ya ya hago la sombra de apoyo la que tenemos de la sombra de apoyo ahora nomás ahora ahora corto aquí les voy a mostrar la segunda la segunda quema o el del negro y este igual es para el para el blanco este denme un segundito termino este pedacito no sé no sé si alguna está pintando junto conmigo cuenten o después mandenme fotitos me encantaría que facebook nos permitiera hablar entre nosotras pero sería una cosa muy loca todas hablando al mismo tiempo voy a hacer una de estas para que ustedes las vean estas son las esferas y ya aquí paramos y voy al negro no me quiero estirar mucho chicas en verdad que les agradezco muchísimo la paciencia por lo del momento esto lo dejo aquí ahora me voy ya que estoy con blanco voy a hacer el trabajo de volumen del blanco para que ustedes vean aquí estoy con el plato grande que tiene el diseño calcado el diseño ya horneado esto está horneado ya le he pasado una lija está bien suave y voy a tomar un pincelito espero que esté a mano acá acá está ya tengo mis dos pinceles tengo mi pincelito de para hacer el apoyo y necesito por acá acabo de hacer macana con el marrón este bueno denme un minutito que estoy preparando el pigmento marrón que es con el que hago la la sombra necesito un clachito de copaiba de clavo para darle la la textura que necesito así puedo hacer las dos cosas a la vez ahora sí ok bueno aquí estoy ya con el blanco necesito un pincel ya lo tengo necesito un stipler y ya lo tengo listo ahora sí este voy a ay no he puesto clavo en la paleta necesitaba hidratar un cachito el plumin el pincel ok voy a tomar un poquito de pigmento blanco yo voy a hacer esta esta que se la ve perfecta y grande a esta le voy a hacer el volumen voy a arrancar por esta quiero ver si la tengo a mano al al diseño así lo pueden ver ay lo manché con que manché esto perdón este denme un segundito no no lo encuentro bueno ya la voy a buscar no sé con que se manchó que me cayó de a donde ah en el dedo tengo pigmento ok ok estoy ahora voy a usar un un pincel finito un un uno o un dos un uno o un dos este me parece que es un cerito es el en verdad el número de pinceles es el que a ustedes les guste voy a arrancar se acuerdan eh esta esta flor es esta se las muestro en negro esta flor tiene esta parte bien opaca y oscura entonces ahí voy a trabajar en ese borde para que ustedes vean como es porque yo necesito resaltar ese es el borde que más volumen tiene entonces con un poquito del pigmento como lo estaba usando lo voy a pasar y después con un stipler estoy usando un stipler 6 en vez de usarlo así como normalmente lo usamos yo me lo pongo al revés y voy sacando una lucecita en el centro ven que me de esa sensación de volumen es muy difícil sin ver y voy siguiendo el diseño lo que hago es reforzar donde ya tenía las líneas va a quedar más oscuro entonces va a quedar mejor esperen un minutito que trato de acomodarme en el en como enfocar a ver me está dando mucha ahí enfocar y y que ustedes puedan entender lo que yo estoy haciendo abro un poquitito le doy un poquito de luz en el centro y acomodo después con un sacaluz vuelvo a formar la 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 hojita esta para que no pierda su forma siempre con el sacaluz en la mano esto le vivo diciendo a mis alumnas y espacio que termino de trabajar espacio que limpio vuelvo voy a girar un cachito el plato para poder acomodar mejor el la limpieza y así le voy dando el volumen me sigue ahí se ve mejor me sigue reflejando mucho creo que lo voy a hacer chicas lo voy a hacer este sobre negro me parece que lo van a ver mejor porque sobre el blanco me refleja mucho la luz y es como que me está pateando mucho no sea usted yo lo veo perfecto porque lo veo por el costadito de la cámara pero al mirarlo en la pantalla del teléfono lo estoy viendo que me refleja mucho la luz yo tengo una luz muy fuerte sobre prácticamente sobre mi cabeza este el color marrón lo preparo como siempre preparamos el vehículo el pigmento con clavo y con vehículo B220 y clavo este voy a tratar de hacer aquí en este bordecito de aquí abajo lo que es la sombra para que ustedes lo puedan ver voy a hidratar un poquito mi pincel el marrón que tengo es un marrón que tenía yo en la paleta este al que es un marrón rojizo al que le he puesto un poquitito de negro este aquí les voy a hacer la sombra para que ustedes vean como la sombra de apoyo va a mostrar denme un segundo voy a traer un stipler acá para mejorar esto que acabo de hacer y te da la sensación de que esto está puesto o apoyado por encima si me si me dan un segundo cambio de plato trabajamos sobre el negro que lo van a ver mucho mejor ok denme un segundito voy a cambiar el plato yo tengo mi pieza acá está limpia le voy a si me dan un segundito voy a este pasarle un poquitito de alcohol por las dudas porque le he visto una huella tremenda de mi mano y ya lo lo arranco el trabajo es el mismo pero aquí lo van a poder ver mejor porque con el negro siempre lo vamos a poder ver mucho mejor ok voy a coser el blanco y me voy a acercar el pigmento negro y lo vamos a trabajar bueno este voy a trabajar acá esta zona esta para incrementar el volumen entonces voy a hacer voy a ir pasando el pigmento acuérdense de la imagen este voy a sacar perdón porque tengo sucio los pigmentos con blanco los stipler con blanco y aquí voy a ir haciendo nuestra dándole el volumen y hace lo que me refleja me refleja el plástico de abajo ahí está no quiero que ahí está creo que les estaba dando mucho reflejo del plástico de abajo en la segunda la otra parte de trabajo aquí yo voy a tomar un poquitito de blanco y con mucho voy a ir haciendo unas lucecitas no en todas partes en algunas entonces ahí le estoy dando el resalte que necesita ok no en todas partes es apenitas es apenitas esta pieza está plumillada y quemada como lo que yo les he enseñado les he estado mostrando en la anterior lo anterior ahora lo que estoy haciendo sería resaltar y dar volumen en las partes que lleva más volumen el el encaje está una vez terminado esto que yo estoy haciendo ahora podemos hacer dejar secar bien este y trabajar la las sombras de apoyo de manera que lo hagamos en dos quemas nada más pero si si son miedosas como yo podemos hacerlo en tres yo por lo general uso tres vuelvo a cargar el pincel con un es un pincel bien finito con una puntita de blanco y retoco pero no en toda la entero que me dé esa sensación de que hay partes más brillosas que el volumen se nota más se entiende yo quemo los colores estos negros y en general yo estoy quemando 780 pero quemo a menos temperatura lo que es la el blanco el blanco los como tiene una puntita el blanco mezcla tiene una puntita de blanco mate muy poquito lo estoy quemando a 750 740 por lo general cuando quemamos el blanco este el blanco mate sobre un color negro o sobre un color el blanco común suele perderse si está muy caliente el horno este pero eso depende siempre de cada horno yo no eh mi horno tiene los quemadores superiores por encima en la tapa entonces es como que les da mucha 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 mucho calor entonces bajo bastante la temperatura eh les pido algo se entiende lo que estoy haciendo sino para que lo vuelva a explicar ahora voy a hacer esta parte ven que era la parte más oscura que tenía porque las otras siempre marcan un poquito de de luz se veía un poquito de luz a través del vuelvo a trabajar con el stipler acomodando el pigmento y de nuevo con un cachito de blanco lo acuérdense que el blanco no es en todos lados es en partecitas nomás que de esa sensación de luz volvemos a trabajar el que sigue y como la primera parte se acuerdan que les decía que que no es difícil sino laborioso sino trabajoso este la segunda esta segunda parte es exactamente igual es repetitiva se va trabajando parte por parte y volvemos a tomar y vamos haciendo ese trabajo estas también eran bien bien tupidas estas arandelas entonces le voy haciendo lo mismo es casi seguir las liñitas que tienen este ya hechas abajo me alegro que se entienda lo que estoy haciendo ay 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 ya me quedó una punta muy negra acá voy a abrir un poquitito estaba muy líquido el pigmento ahí vuelta a hacer y seguimos es exactamente lo mismo ahí bueno cualquier cosa que les haya quedado en duda si quieren yo por solo por la prudencia que uno tiene que tener con respecto a las imágenes que que toma de la red que no se sabe que no sabemos si son están todas disponibles por eso no por ahí tenemos podemos tener un un flor de dolor de cabeza si es que no sabemos lo que he hecho cuando he subido las imágenes que íbamos a pintar ha sido calcarlas y pasarlas para que ustedes las trabajen los originales están en la red si bien yo las he bajado de la red abierta por las dudas la que la quiera me avisa y en el álbum de fotos también va a quedar para que este en el álbum de imágenes de del porcelana magazine virtual del grupo las voy a dejar para que la que las necesite o me las pide o se las pide a Fernanda que es la editora del magazine y y lo podamos este la puedan hacer lo mismo cualquier duda o lo que sea por a través del magazine o por a través de Fernanda o por mi facebook yo tengo instagram también la que me quiera me consulta yo de mil amores yo siempre digo yo no enseño a pintar yo comparto lo que sé porque obviamente no me siento una maestra ni una profesora yo siempre estoy aprendiendo y aprendo de todas hasta de las que saben menos que yo también se aprende de todo se aprende voy a usar de nuevo el stipler para sacar un cachito de luz y vamos trabajando ese encaje bonito fino ahí perdí el blanco acá estamos con el pincel pinchudo bueno ahora les voy a eh ustedes ya han visto que el trabajo ah voy a hacer una de estas hojitas que que es este que tiene una sombra diferente voy a cargar estoy usando un pincel angular es un pincel tres octavos es un número cinco este y miren voy a cargar un poquito de sombra solo en el borde ven porque esta hojita si bien es bien tupida en los bordes no es enteramente tupida sino por partes entonces con el angular refuerzo solo una zona al pincel angular lo camino voy a girar un poquitito perdónenme porque necesito acomodar mi mano yo no yo soy de las pintoras es que la pintura se amolda a mi comodidad no yo me amoldo a la comodidad de la pintura ven que hay inclusive ahí ya toma una un volumen interesante después con el stipler ya les voy a mostrar como los acomodo tomo un stipler el stipler el número no me pregunten es el que ustedes se acomoden por ahí ustedes con uno más chiquito lo hacen mejor yo con uno más gordito lo hago eso ya este es a gusto de cada uno y a como la mano está acostumbrada claro la sombra de apoyo se refleja por la luz ahora les voy a hacer la sombra de apoyo voy a limpiar un poquito el pincel porque también la hago con el pincel angular pero creo que he sacado uno más gruesito así lo enjuago voy a cargar en ese marrón que les comentaba que he hecho que era un marrón que yo tenía en mi paleta este no quería y aunque ustedes no los crean lo estoy ensuciando con un cachito de negro que saco de acá lo estoy ensuciando con un cachito de negro y ahora sí ahora vean esto voy a trabajar la sombra de apoyo muy delicada siempre con mucho cuidadito perdón perdónen alguien me mandó un mensaje y no sé quién voy a tomar un estipler un poquito más grueso y voy a empezar a trabajar esa sombra que nos quede con mucha delicadeza estoy moviendo un poquito lo que ya tenía abajo tengo miedo de pero quiero que vean que se puede trabajar ya la sombra de apoyo voy a volver a tomar el pincel ay en el despelote de cosas que tengo no encuentro nada sepan disculpar vuelvo a tomar un cachitito de mallón y vuelvo a bordear esta parte de la hoja el estipler con mucha suavidad vamos acomodando ese pigmento que hemos puesto fíjense que pongo muy poquitito apenitas casi y tratemos de que se esfume casi acero hacia los bordecitos apenitas que de la sensación de que está apoyado sobre la placa quieren que repita lo de los volúmenes porque creo que alguien está con que no está siguiendo los pasos primero primero antes de hacer la sombra con el marrón trabajo el volumen con un poquito de negro y sobre de ese negro con un puntito de blanco hago unas lucecitas como para que ustedes de la sensación de que está gordito grueso después una vez que eso se 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 tomo un poquito de marrón y lo que hago es hacer un flotadito sería como cuando hacemos en la pintura decorativa con con madera un flotadito por el borde de manera tal que me dé la sensación pero por el borde de afuera después cuando esté un poquito más seco podemos trabajar los bordes internos me dan un minutito tomo un poquitito de agua pues se me está secando la boca ahora si de nuevo con el stipler lo que hago es acomodar ese pigmento que he puesto suavecito ahí está muy húmedo y me he llevado un poquito del negro con mucha delicadeza por eso yo les digo tengo que dejar secar ahora si me dan un chance cambio y les muestro lo que sería esta parte sobre algo que ya está quemado que no lo tiene hecho entonces lo van a ver con mucha más fidelidad me dan un minute y lo hago permiso guau bueno este es el trabajo terminado con la primera y la segunda quema espero que lo vean bien se lo ve bien bueno ahora vamos a trabajar las sombras de apoyo aquí voy a trabajar bien tranquila voy a empezar por este rinconcito que es por donde hemos empezado en el primero de nuevo con mi pincelito me dan un segundo voy a poner un cachitito de clavo en la paleta para poder humectar el pincel listo si ustedes vieran todo el lío que yo tengo aquí me criticarían mucho pero si uno no hace lío no pinta bueno he tomado el pincel he cargado ya y voy a empezar a trabajar a ver las sombras de apoyo acá a ver ahí tomo el stipler donde está acá voy a limpiar un pincel finito porque estas sombras las suelen tener estos estos hilitos suelen tener una sombrita de apoyo y después con un stipler bien chiquitito lo acomodo la hago finita porque si no queda muy gruesa y no queda si queda una línea así como muy marcada no queda delicado ahora lo voy a hacer aquí para que ustedes vean como se nota y como cambia a ver el pincel acá tomo el pincel con marrón ahora lo voy a hacer acá porque acuérdense que esto al ser al ser un encaje esos huequitos que quedan en blanco también producen sombritas sobre el fondo entonces hay que trabajar línea por línea yo lo que quiero si yo me pongo a trabajar línea por línea ustedes me matan porque se van a aburrir de verme pero la idea es que tomen con mayor dimensión lo más posible esto porque no hago la sombra en gris o en negro porque la sombra no tiene color la sombra es yo estoy usando lo que sería el equivalente a un sombra tostada un tierra sombra tostada en algunas en algunas marcas de pigmentos viene el color yo como muchas veces no lo consigo porque nosotros los que estamos en el interior nos cuesta mucho conseguir los los materiales yo compro algo en buenos aires algo en córdoba algo he comprado fuera cuando he tenido la oportunidad de viajar este pero nos cuesta mucho entonces apelamos a la albatamos con alambre como decimos los argentinos y y voy por ahí mezclando haciendo una mezclita para que para que pueda subsanar el color que me falta bueno estamos llegando casi al final chicos espero que les haya gustado espero que se entienda lo que he hecho y que me manden los encajes que han hecho ahora lo voy a hacer a la sombra voy a girar un cachito para que vean que también se hace de adentro ven en esta parte porque si no va a quedar como algo que no es real también lo vamos marcando con mucha delicadeza vamos limpiando y secando el stipler cada vez que lo usamos para que no manchemos mucho es a penitas la idea es que parezca realmente que es un trocito de encaje que está apoyado sobre el plato por eso también lo estoy haciendo por dentro cualquier duda ahora voy a levantar este me voy a dedicar a leerlas un poquitito y si les quedó algo en duda me consultan en lo que pueda ayudarlas estoy más que puesta muchísimas muchísimas gracias Fernanda por la posibilidad de mostrar lo que hacemos en el interior y aparte muchísimas gracias porque me siento muy feliz y muy contenta de poder compartir un rato una tarde una siesta con quienes aman mover pinceles como yo y compartir un poquito de lo que he ido aprendiendo a lo largo de siete ocho años que pinto porcelana y compartir una tarde en estos tiempos tan locos que nos toca vivir y pasarla bien desconectarnos desconectar la cabeza de tantas cosas que nos preocupan a diario y seguir haciendo cosas lindas que nos llenan el alma les las leo ahora el dejo un ratito los pinceles espero que me hayan comprendido lo suficiente y que podamos volvernos a encontrar en cualquier momento aparte de estas de estas cosas a mí me gusta pintar otras cosas este pero sería muy lindo que se repita en algún momento con otras profes que nos aporten lo que saben y bueno les les cuento que a mí me encuentran en por facebook o por instagram estoy tratando de encontrar donde está la hoja de mi taller el cartoncito de mi taller a ver si se puede ver ahí si no después lo dejo en facebook yo estoy hecho con amor regalos y diseños es mi emprendimiento y mi taller y me encuentran por facebook o por instagram les les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de acompañarme de escucharme tanto tiempo hablar al cohete y me encanta la posibilidad me agradezco muchísimo la posibilidad de poder estar un rato con ustedes y mostrarles lo que nos gusta hacer lo que me gusta hacer y estoy a su disposición a lo que quieran y lo que necesiten y como siempre digo en mi taller todos lo hacemos con amor por eso se llama así hecho con amor les mando un beso inmenso y nos vemos pronto gracias gracias